como están estimadas y estimados amigos de notimundo fx 2.0 hoy con las últimas noticias del mundo 17 de mayo de 2019 comenzamos fumarola en el volcán pavlov hace emitir alertas en alaska actividad sísmica de baja intensidad y la emisión de una fumarola se han observado en el volcán pavlov en alaska lo que llevó al observatorio del volcán a elevar el código de color de la aviación a amarillo autoridades indican que el aumento de la actividad no significa que el volcán vaya a ser erupción sin embargo hay que estar pendientes dado que las erupciones anteriormente del volcán pavlov ocurrieron con poca o ninguna advertencia la última actividad eructiva tuvo lugar el año 2016 el volcán popocatépetl de méxico registró dos fuertes actividades eructivas la mañana del jueves 16 de mayo de 2019 el centro nacional de prevención de desastres senapred identificó 72 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y gas el centro informó además de dos actividades eructivas durante la mañana del jueves con emisión moderada de ceniza a mil 600 y mil metros de altura el semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2 y se exhorta a la población a mantenerse alejados del volcán y sobre todo del cráter informó el senapred un fuerte sismo de magnitud 6.0 golpeó cerca de la costa de nicaragua el jueves 16 de mayo de 2019 el servicio geológico de los estados unidos y usgs reportó una magnitud de 5.8 a una profundidad de 72 kilómetros según la agencia el epicentro se localizó a 36 kilómetros al oeste suroeste de jiquilillo nicaragua por su parte el sistema nacional de prevención de desastres de nicaragua reportó inicialmente una magnitud de 6.1 y posteriormente 6.0 a una profundidad de 32 kilómetros según la agencia el epicentro se localizó a 59 kilómetros al suroeste del volcán cosigüina no se informó de posibles víctimas o daños materiales ni se emitió alerta de tsunami una tormenta inusual y atemporal de tipo invernal genera fuertes lluvias y nevadas en california meteorólogos indicaron temperaturas por debajo de lo normal una inusual tormenta invernal de mayo está afectando el oeste de los estados unidos generando lluvias intensas y nevadas expertos del clima indicaron el jueves 16 de mayo que las lluvias podrían duplicar o triplicar en cantidad para el mes de mayo y esto es inusual dado que normalmente mayo es un mes seco acotaron los expertos se prevén lluvias y nevadas durante los próximos siete días informaron medios locales se esperan días de clima inestable para gran parte del noroeste y centro de california y las montañas rocosas advirtió el servicio meteorológico nacional inundaciones en santiago del estero argentina obligan a evacuar a cientos de residentes inundaciones severas en la provincia argentina de santiago del estero dañaron más de 600 mil hectáreas de cultivos y llevaron a evacuar al menos a 700 residentes informan medios locales las intensas lluvias han afectado la provincia desde finales de abril y continúan golpeando a la región varios departamentos fueron inundados por ríos y canales de irrigación desbordados por las lluvias la defensa civil provincial ya distribuyó suministros a las áreas afectadas los evacuados fueron alojados temporalmente en escuelas edificios públicos y viviendas afirmaron las autoridades corea del norte es golpeada por la peor sequía en un siglo según los medios el país sólo registró dos pulgadas de lluvia en un año lo que está provocando escasez de alimentos y afectando a cientos de miles de residentes la situación es tan severa que medios locales ya la consideran como la peor sequía que afectó al país en más de un siglo según las naciones unidas el sector agrícola del país es el más afectado por este problema y esto tendrá graves consecuencias en la seguridad alimentaria en lo que va de este 2019 el país sólo recibió 56.3 milímetros de lluvia el nivel más bajo desde el año 1917 los lagos y embalses del país están reduciendo drásticamente el nivel de agua indicó un medio local corea del sur también está siendo afectada por falta de precipitaciones a registrar sólo 157 milímetros de lluvia en lo que va del año es decir menos de la mitad de 2018 el noreste de china también registró un nivel de precipitaciones muy bajo en relación al año 2018 indicó el centro meteorológico nacional de china en vista de esta situación crítica la gobernación de corea del sur planea proporcionar ayuda alimentaria corea del norte informaron los medios tormenta de arena masiva cubre una provincia en china una tormenta de arena masiva cubrió la provincia de xilingol al norte de china y obligó a los residentes a cubrirse la cara con máscaras y bufandas la visibilidad se redujo casi por completo en algunas partes afirmó la administración meteorológica de china meteorólogos locales de la provincia de xilingol emitieron advertencia de tormenta de arena e instaron a los residentes a permanecer en sus hogares se registró varios accidentes de tráfico debido a la poca visibilidad las tormentas de arena ocurren normalmente durante la estación seca indicaron los medios locales un sumidero se abre cerca de una escuela en florida estados unidos medios locales en florida informaron de un sumidero que se abrió cerca de una escuela en florida desde el pasado viernes 10 de mayo de 2019 autoridades locales continúan investigando las posibles causas y consecuencias que pueda tener en el área funcionarios de seguridad afirmaron que no hay riesgo sin embargo instaron tanto estudiantes como residentes a mantenerse alejados del sumidero científicos descubren un volcán submarino recién formado cerca de la isla de mayote se registró un enjambre sísmico intenso desde el año 2018 la isla de mayote ha presentado una inusual actividad sísmica que desconcertaba a los expertos sin embargo estos últimos días la causa finalmente fue hallada y se debe a la reciente formación de un volcán submarino de acuerdo a los informes el volcán está ubicado a 50 kilómetros al este de la isla de petit ter y a una profundidad de 3.500 metros informó la oficina de investigación geológica y minera en francia el tamaño del volcán se estima de 800 metros con una base de 4 a 5 kilómetros de diámetro también se han detectado fluidos volcánicos a una altura de aproximadamente 2 kilómetros sobre el volcán además de emanaciones de gas a lo largo de la costa de petit ter todos estos son signos y características que permitieron a los expertos descubrir el volcán autoridades afirmaron que están evaluando los riesgos que esto puede representar para la isla como los enjambres sísmicos actividad volcánica y posibles tsunamis ola de saltamontes o langostas continúa afectando a arabia saudita el país continúa siendo afectado por una ola de millones de insectos que causan molestia en las calles y dañan los cultivos residentes locales se encuentran muy preocupados y ya consideran a esta ola como la peor en años medios locales denominan a la situación como apocalíptica la región más afectada por esta ola de insectos es yambú al-nanjil en la provincia de al-madiná al oeste de arabia saudita el lunes 13 de mayo de 2019 los residentes subieron vídeos e imágenes de la situación el ministerio de medio ambiente agua y agricultura del país afirmó que es la peor ola de insectos que se ha visto estos últimos años además que están haciendo todo lo posible para controlar la situación especialmente en el sector agrícola esto es de proporciones apocalípticas afirmaron los medios locales últimamente los países del medio oriente han estado experimentando todo tipo de calamidades naturales y extrañas desde inundaciones históricas grietas en la tierra y hasta una ola de langostas no vista en años pero ahora se suma otra extraña anomalía que hace que el agua se vuelva roja el miércoles 15 de mayo de 2019 se publicaron varios vídeos e imágenes en las redes sociales de cómo una isla en irán se torna roja sin razón aparente la isla de hormuz en irán o el estrecho de hormuz se ubica entre el golfo de omán y el golfo pérsico biólogos locales se encuentran actualmente investigando el fenómeno que causó temor en los residentes mientras que algunos creen que son señales bíblicas o apocalípticas los expertos afirman que se trata de una especie de alia marina que provoca este peculiar color rojizo al agua aunque este fenómeno no es nuevo todavía no tiene una causa 100% verificada por lo que sigue representando un misterio tanto para expertos como para los pobladores y testigos de esta anomalía hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos y seguiremos informando suscríbete al canal